De autorizarse y legalizarse en Nicaragua la utilización de drones para fines comerciales se marcaría un precedente para la industria del sector turismo, agrícola y construcción, permitiendo que las estructuras de costo se vuelvan más efectivas. Los agricultores para poder fertilizar necesitan por lo menos rentar un helicóptero, eso significa que el alquiler andará a unos mil dólares el alquiler de la obra, ahora con un drone eso se puede reducir hasta 50, 100 dólares, ese puede ser tu costo para poder fertilizar, entonces que significa esto, que para poder fertilizar tu costo disminuye y queda un poco más renta de ganancia, más amplio. La pitaya es tan sensible que una vez que la flor explota viene el fruto y viene programándose ya su maduración para su corte, entonces tienes que hacer uso de estos 25 hombres, distribuirlos en las 50 manzanas, se lleva todo un día, mientras que si nosotros ya tuviéramos este tipo de tecnología, ¿cuánto no nos ahorramos? Y este fruto podemos venderlo mucho más barato por los costos de producción que México, que también que es nuestra competencia en el caso de la pitaya. Y en todo avance tecnológico trae consigo sus pros y contras, entre las desventajas se encuentra la pérdida de los empleos al pasar los trabajos automatizados. Los drones ahora van a existir trabajos como pilotos de drones, todo lo que es la filmación aérea va a tener un desarrollo increíble, porque esta filmación aérea no solo se puede utilizar para eventos como bodas o algún evento en particular, sino que también se puede utilizar para la creación de filmaciones para el sector turismo o incluso para filmaciones que pueden ayudar a supervisar construcciones. Para los trabajadores esto no va a ser tan beneficioso porque se utiliza menos mano de obra y esto va a generar más presión al nivel de desempleo de un sector que está bastante golpeado desde hace mucho tiempo. Solo en el sector por ejemplo cañero se utilizan cerca de 35 mil personas para las labores agrícolas, entonces con la utilización de estos drones ya las labores en este caso que se hacían manual se van a hacer pero mucho menos. En el caso del sector turismo la digitalización le vendrá para bien, ya que podrá vender de forma más rápida sus servicios y hacerlos más atractivos a sus clientes. Según el estudio que realizó Google en 2014 en YouTube los destinos que traen dentro de sus videos grabaciones o filmaciones con drones son más reproducidos y son más atractivos para los usuarios que incluso cualquier otra filmación o cualquier otro tipo de texto como un blog o cualquier otra narración. Entonces para el sector turismo poder desarrollar filmaciones que puedan incluir este tipo de grabación se vuelve muy atractivo y significa potencializar las ventas en este sector. Desde el 2014 el gobierno de Nicaragua a través de aeronáutica civil prohibió el ingreso y uso comercial de drones que operen en una elevación mayor de 100 pies de altura con 30 metros horizontales de desplazamiento. El alquiler de un dron por día para uso del sector agroindustrial podría auxiliar entre los 10 a 20 dólares.